A través de Twitter, usuarios cuestionaron los privilegios de los que goza el candidato de Movimiento Ciudadano y Virtual Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la imparcialidad de los órganos electorales. Esto porque expusieron que a Félix Salgado Macedonio, quien originalmente era candidato a la gubernatura de Guerrero, le retiraron el registro por no declarar 18.000 pesos y a García frente a una situación similar de no declarar 3 millones de pesos, no le pasó nada. Frente a ello, usuarios de redes cuestionaron la efectividad y eficiencia de los órganos encargados de la jornada electoral del 6 de junio. Otros criticaron duramente al INE, argumentando que hace años que así maneja sus decisiones, que no es ninguna sorpresa y que no se les puede pedir explicación como ciudadanos porque jamás han sido transparentes. Los mexicanos también llamaron corrupto al Instituto Organizador de las Elecciones y recriminaron que porque a pesar de estas inconsistencias, aún se elogian a ellos mismos, diciendo que son una buena dependencia.